Oye, tú que eres un tipo súper poco ególatra, súper poco narciso, ¿qué sentiste en aquellos momentos en que se te rotulaba como el hombre rating de la televisión? Mira, graciosamente, la respuesta frente a esa pregunta que fue recurrente, con razones, porque efectivamente nosotros teníamos bastante rating, siempre la negaba porque siempre entendí que eran circunstancias de un momento determinado y que luego cuando terminan, obviamente no será así, y cuando uno acepta eso, debiera aceptar la pena cuando no es así. No sé si me explico. Es decir, yo entiendo perfectamente un axioma muy lugar común en la televisión que dice que el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Y yo siempre he entendido que la televisión es así, por lo tanto nunca me jacto de estar aquí o abajo. Esto es una cosa en constante movimiento. De manera que nosotros, ponte tú, para terminar la idea, nunca con los programas que nosotros hemos hecho, el equipo nuestro que hace los programas, bajamos de rating, nunca. Los dejé de hacer, que es distinto. No sé si mañana vuelvo con media culpa, voy a tener la misma recepción. La verdad es que no lo sé. ¿Pero estás dentro de los papeles de esa posibilidad? Siempre está. De poder volver con media culpa. Sí, de hecho hay mucha gente ya que está... Dándole alguna vuelta. Dándole una vuelta, susurrándome al oído, que son los tiempos y todo. Son programas, yo digo, de carácter infinito. Se acumula gente que ha cometido delitos importantes, que hay historias. De modo que para mí es infinito. Bueno, debo cautivarme para volver a hacerlo. Es un programa difícil. Si me cautivan, pero yo personalmente estoy dispuesto a conversar el tema. El Día Menos Pensado, que es un programa que yo adoro El Día Menos Pensado, porque es un programa que me ha dado mucho rédito también. Por eso es que acepté la invitación de Radio Agricultura a que fuera a contar mis cuentas a la radio. Antes que pasemos a ese tema que está sumamente atractivo, tu proyecto radial, que es fascinado lo poco que pudimos conversar. Quiero hacerte muchas preguntas en torno a aquello. Pero ya que estamos en la televisión, tú que has hecho distintos formatos, desde hacer reír hasta aquellas historias más crípticas, ¿cuál es tu sensación de la televisión de hoy? Bueno, mira, yo siento que la televisión es tremendamente especial. Está en constante movimiento y evidentemente la gente es la que manda, la que manda en términos de saber escuchar. Y los canales son los que proponen los programas. No tiene el público la posibilidad de proponer programas. Vale decir, si yo... ¿Otro gallo cantaría si eso pasara? Claro. O sea, yo creo que los directores de los canales o quienes tienen el derecho a proponer programas deben repetir un poco las palabras del Puma cuando fue al Festival de Viña, escuchar la voz del pueblo. Yo creo que hay que escuchar la voz de lo que la gente quisiera, que es un tema re complicado. No es que yo lo sepa, pero si tú escuchas a la gente, dices la verdad que estoy cansado de estos programas, de este y de este otro. Sin embargo... Por lo general tienen altísima sintonía también ese tipo de programas que son tan vapuleados. Entonces, ¿tú cómo vas a decir? Mira, la verdad es que, como yo pienso, es lo importante. Nada. Existen mentiras verdaderas y yo podría decirme la verdad que tiene más o menos sentido. La gente lo ve y tiene sentido. Entonces, de mi parte, nunca te escucharás. Perdona, este programa no vale. Todo vale la televisión. Pero la primera carta la juega en quién es. Hacen la televisión. Voy por esto. Yo puedo decir paso o juego. Como bachelet, ¿tú? Exacto. Paso o juego. Pero la propuesta no es necesariamente del pueblo. No estoy diciendo de programas esculturales. Estoy hablando de programas de mera entretención que ojalá tengan contenido. Yo también me opongo un poquito a la televisión que pretende enseñar, ponte tú. Yo no creo que sea la labor de la televisión enseñar. Yo creo que la labor fundamental es entretener. Pero la entretención también tiene que tener una proyección. Eso es todo. Por eso siempre, mira, yo no puedo pensar que la televisión hoy día es tan chatarrienta. Lo es. Pero hay mucha gente que piensa que las hamburguesas son chatarrientas, pero es lo primero que comen todos los días. Claro. Lo más consumido, lo más rápido. Y después que tiene el estómago lleno, dice, oye, ¿por qué habré comido esta chatarra? Es que es así. Entonces, uno, yo estoy lejos de sentirme dueña, la verdad, sobre la televisión, a pesar de los años que tengo en ella. Tengo una opinión, pero no sé cuál es el verdadero camino. El verdadero camino es hacer de todo. Para mí, de veras, la televisión ser muy variada, distinta, tener oportunidades. Y con todas las teclas del piano. Evidentemente. Y yo tener entonces la posibilidad de elegir un programa cultural si lo hay, musical si lo hay. Pero hoy día las posibilidades vienen todas con chucru. Ni siquiera con chucru, con mucho mayo y ketchup.